Hola, me llamo David Cadavid Flores y les voy a contar una historia fantástica. Les presento al viajero del futuro. Manos del mundo entero, yo vengo del futuro. No se preocupen, yo vengo desinfantado. He venido porque me han encomendado una misión. En el futuro no queda nada. El líder quedaba con la peste. Sí, 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 sí. Necesito que me envíen papa, hamburguesa, pizza y papa borrajada. Lo siento, es que mi amigo del futuro tenía mucha hambre. Gracias por ver el video.